El alcalde de Jiquilisco, David Barraona, realizó una valoración del trabajo realizado durante este año, destacando la construcción del mercado municipal, una obra que permite a cientos de vendedores comercializar sus productos en mejores condiciones. Hemos hecho proyectos eléctricos importantes en varias comunidades, donde la gente ha logrado ese servicio importante. Las escuelas, la educación para nosotros es una prioridad y hemos mejorado centros educativos en el municipio. Hemos hecho cocinas también en las escuelas y hemos hecho también obras importantes que tienen que ver con la formación de la gente. Mejorar la calidad del recurso humano, instalar capacidades en ellos es importante. Y todo eso ha sido un esfuerzo del gobierno municipal durante este año. Otra de las obras que destaca el edil es el mejoramiento de las calles que se realicen en el cantón Tierra Blanca, así como la inauguración del primer distrito municipal en el referido lugar. Y hemos gestionado proyectos por más de 20 millones de dólares solo durante este año. Durante este año estamos hablando de un proyecto de Tierra Blanca hacia el sur de 8 millones de dólares. Estamos hablando del casco de Tierra Blanca, 5 millones y medio de dólares. Estamos hablando de un proyecto de más de 2 millones entre la canoa y las arañas. Entonces esos son proyectos importantísimos que aunque la municipalidad solo ha aportado medio millón de dólares para ellos, son proyectos que han sido gestionados por la municipalidad. Según el alcalde Barahona, para el próximo año se esperan nuevos proyectos que llevarán beneficios a los ciudadanos, entre ellos la creación de un bosque encantado que forma parte de las propuestas en materia turística y que según sus planificaciones va por buen camino, informó para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.